La ministra del Comercio Interior atiende por delegación el funcionamiento del Grupo de Empresas Mayoristas de Productos Alimenticios y Otros Bienes de Consumos y el Grupo Comercializador de Productos Industriales y de Servicios, quienes cuentan con una amplia red de más de mil almacenes y cámaras refrigeradas distribuidos en todo el país. Alcanzar la eficiencia del comercio mayorista propicia la entrega oportuna de mercancías que satisfagan las demandas del mercado en cuanto a cantidad, variedad y calidad. El MINSIN comprueba la aplicación de las normativas y procedimientos que disponen la venta minorista en los sectores estatales, cooperativos, mixtos y privados.